Es verdad que en todas las épocas existió alguna forma de arte, pero la historia del arte como esfuerzo continuado de los artistas no comienza en las cuevas del sur de Francia o entre los indios de Norteamérica que vimos en el episodio anterior. No existe continuidad entre esos extraños comienzos y el arte de nuestros días. En cambio, sí hay una tradición directa, pasando de maestro a discípulo y del discípulo al admirador o al copista, que relaciona el arte de nuestro tiempo, sea una casa o un cartel, con el del Valle del Nilo de hace unos 5.000 años, pues veremos que los artistas griegos realizaron su aprendizaje con los egipcios y que todos nosotros somos alumnos de los griegos. De ahí que el arte de Egipto tenga formidable importancia para nosotros. Es sabido que Egipto es el país de las pirámides, esas montañas de piedra que se yerguen como hitos gastados por el tiempo sobre el distante horizonte de la historia, por remotas y misteriosas que puedan parecernos, mucho es lo que nos revelan acerca de su propia historia. Nos hablan de un país tan perfectamente organizado que fue posible en él amontonar esos gigantescos montes de piedra en el transcurso de la vida de un solo rey y nos hablan de reyes tan ricos y poderosos que pudieron obligar a millares y millares de obreros o esclavos a trabajar para ellos año tras año, a extraer bloques de las canteras, a arrastrarlos hasta el lugar de la construcción y a colocarlos unos sobre otros con los medios más primitivos hasta que la tumba estuviera dispuesta para recibir los restos mortales del rey. Ningún rey ni ningún pueblo llegarían a tales dispendios ni se tomarían tantas molestias para la creación de una mera sepultura. Sabemos, en efecto, que las pirámides tuvieron su importancia práctica a los ojos de los reyes y de sus súbditos. El monarca era considerado como un ser divino que gobernaba sobre sus siervos y que al abandonar esta tierra subiría de nuevo a la mansión de los dioses de donde había descendido. Las pirámides elevándose hacia el cielo le ayudarían probablemente en su ascensión. En cualquier caso, ellas defenderían el sagrado cuerpo de la destrucción, pues los egipcios creían que el cuerpo debía ser conservado para que el alma viviera en el más allá. Por ello, preservaban el cadáver mediante un laborioso embalsamamiento, vendándolo con tiras de tela. Para la momia del monarca fue para la que se erigió la pirámide y su cuerpo se colocó allí, de pie, en el centro de la gran montaña pétrea, dentro de un cofre también de piedra. En torno a la cámara, mortuoria, se escribían en salmos y hechizos para ayudarle en su viaje hasta el otro mundo. Pero no son sólo esos antiquísimos vestigios de arquitectura humana los que nos hablan del papel desempeñado por las creencias de la edad antigua en la historia del arte. Los egipcios creían que la conservación del cuerpo no era suficiente. Si también se peremnizaba la apariencia del rey, con toda seguridad, éste continuaría existiendo para siempre. Por ello, ordenaron a los escultores que labraran el retrato del monarca en duro e imperecedero granito y lo colocaran en la tumba donde nadie podía verlo, donde operara su hechizo y ayudase a su alma a revivir a través de la imagen. Una denominación egipcia del escultor era precisamente el que mantiene la vida. Al principio, tales ritos estaban reservados a los reyes, pero pronto los nobles de la casa real tuvieron sus tumbas menores, agrupadas en hileras alrededor de la del rey. Y poco a poco, cada persona que se creía respetable tomó precauciones para su vida de ultratumba, ordenando que se le hiciera una costosa sepultura en la que moraría su alma y recibiría las ofrendas de comida y bebida que se daban a los muertos y en la que se albergaría su momia y su apariencia vital. Algunos de estos primitivos retratos de la Edad de las Pirámides, la Cuarta Dinastía del Imperio Antiguo, se hallan entre las obras más bellas del arte egipcio. Hay en ellas una simplicidad y solemnidad que no se olvidan fácilmente. Se ve que el escultor no ha tratado de halagar a su modelo o de conservar una expresión momentánea. No se fijó más que en las cosas esenciales. Cualquier menudo por menor fue soslayado. Tal vez sea precisamente por esa estricta concentración de las formas básicas de la cabeza humana. Por lo que estos retratos siguen siendo tan impresionantes pues a pesar de su casi geométrica rigidez no son tan primitivos como las máscaras nativas de que hemos tratado en el episodio anterior. No están tan llenos de vida como los retratos naturalistas de los artistas de Nigeria. La observación de la naturaleza y la proporción del conjunto se hallan tan perfectamente equilibrados que nos impresionan como seres dotados de vida. Y no obstante se nos aparecen como lejanos en su eternidad. Esta combinación de regularidad geométrica y de aguda observación de la naturaleza es característica de todo el arte egipcio. Donde mejor podemos estudiarla es en los relieves y pinturas que adornan los muros de las sepulturas. La palabra adornar por cierto difícilmente puede convenir a un arte que no puede ser contemplado sino por el alma del muerto. Estas obras en efecto no eran para ser gustadas. Lo que pretendían ellas era también mantener vivo al difunto. Antes en un pasado distante y horrendo existió la costumbre de que al morir un hombre poderoso sus criados y esclavos le seguían a la tumba para que llegara al más allá en conveniente compañía. Estos eran sacrificados. Más tarde esos horrores fueron considerados o demasiado crueles o demasiado costosos y el arte constituyó su rescate. En lugar de criados reales a los grandes de esta tierra se le dieron sus imágenes como sustituto. Los retratos y modelos encontrados en las tumbas egipcias se relacionan con la idea de proporcionar compañeros a las almas en el otro mundo. Estos relieves y pinturas murales nos proporcionan un reflejo extraordinariamente animado de cómo se vivió en Egipto hace milenios y con todo al contemplarlos por primera vez no puede uno sino hallarlos extraños. La razón de ello está en que los pintores egipcios poseían un modo de representar la vida real completamente distinto del nuestro. Tal vez esto se haya relacionado con la diferencia de fines que inspiró sus pinturas. No era lo más importante la belleza sino la perfección. La misión del artista era representarlo todo tan clara y permanentemente como le fuera posible. Por ello no se ponían a tomar apuntes de la naturaleza tal como ésta aparece desde un punto de mira fortuito. Dibujaban de memoria y de conformidad con reglas estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos de la obra. Su método se parecía en efecto más al del cartógrafo que al del pintor. Esta figura nos lo demuestra en un sencillo ejemplo representando un jardín con un estanque. Si nosotros tuviéramos que dibujar un tema semejante buscaríamos el ángulo de visión más propicio. La forma y el carácter de los árboles podrían ser vistos claramente sólo desde los lados. La forma del estanque únicamente desde arriba. Este problema no preocupó a los egipcios. Representarían el estanque sencillamente como si fuera visto desde arriba y los árboles desde el lado. Los peces y los pájaros en el estanque difícilmente se reconocerían si estuvieran vistos desde arriba. Así pues los dibujaron de perfil. En esta simple pintura podemos comprender fácilmente el procedimiento del artista. Muchos dibujos infantiles aplican un principio semejante pero los egipcios eran mucho más consecuentes en su aplicación de estos métodos que los niños. Cada cosa tuvo que ser representada en su aspecto más característico. Esta figura muestra los efectos que produjo esta idea en la representación del cuerpo humano. La cabeza se veía mucho más fácilmente de perfil. Así pues la dibujaron de perfil. Pero si pensamos en los ojos nos los imaginamos más como si estuvieran vistos de frente. De acuerdo con ello ojos enteramente frontales fueron puestos en rostros vistos de lado. La mitad superior del cuerpo los hombros y el tórax son observados mucho mejor de frente puesto que así podemos ver cómo cuelgan los brazos del tronco. Pero los brazos y los pies en movimientos son observados con mucha mayor claridad lateralmente. A esta razón obedece el que los egipcios en sus representaciones aparezcan tan extrañamente planos y contorsionados. Además los artistas egipcios se encontraban difícil presentar el pie desde afuera. Preferirían perfilarlo claramente con el dedo gordo en primer término. Así ambos son pies vistos de lado y la figura del relieve parece como si hubiera tenido dos pies izquierdos. No debe suponerse que los artistas egipcios creyeran que las personas eran o aparecían así sino que simplemente se limitaban a seguir una regla que les permitía insertar en la forma humana todo aquello que consideraban importante. Tal vez como ya he dicho esta adhesión estricta a la norma haya tenido algo que ver con intenciones mágicas porque ¿cómo podría un hombre con sus brazos en escorzo o seccionado llevar o recibir los dones requeridos por el muerto? Lo cierto es que el arte egipcio no está basado sobre lo que el artista podría ver en un momento dado sino sobre lo que él sabía que pertenecía a una persona o a una escena de esas formas aprendidas y conocidas fue de las que sacó sus representaciones de modo muy semejante a como el artista primitivo tomó las suyas de las formas que podía dominar no sólo fue el conocimiento de forma y figuras el que permitió al artista dar cuerpo a sus representaciones sino también el conocimiento de su significado nosotros a veces llamamos grande a un hombre importante los egipcios dibujaban al señor al rey en tamaño mucho mayor que a sus criados e incluso que a su propia mujer una vez comprendidas estas reglas y convencionalismos comprenderemos también el lenguaje de las pinturas en las que se haya historiada la vida de los egipcios esta figura nos da una buena idea de la disposición general de una pared de la tumba de un gran dignatario del llamado imperio medio unos 1900 años antes de nuestra era la inscripción jeroglífica nos dice exactamente quién fue y cuáles fueron los títulos y honores que cosechó durante su vida su nombre leemos fue Shnemhotep administrador del desierto oriental príncipe de Menachufú amigo íntimo del rey superintendente de los sacerdotes sacerdote de Horus sacerdote de Anubis jefe de todos los secretos divinos y lo más llamativo de todo señor de todas las túnicas en el lado izquierdo le vemos cazando aves con una especie de boomerang acompañado por su mujer Cheti su concubina Yat y uno de sus hijos que a pesar de su pequeño tamaño en la pintura ostenta el título de superintendente de las fronteras en la parte inferior del friso vemos unos pescadores a las órdenes del superintendente Mentuhotep cobrando una gran redada sobre la puerta se ve nuevamente a Shnemhotep esta vez atrapando aves acuáticas en una red como ya conocemos los métodos del artista egipcio podemos ver fácilmente cómo opera este artificio el cazador se coloca detrás de una pantalla vegetal sosteniendo una cuerda ligada a la malla abierta esta última representada como vista desde arriba cuando las aves han acudido al cebo aquel tira de la cuerda y quedan aprisionadas en la red detrás de Shnemhotep se halla su primogénito Nachd y su superintendente de los tesoros quien era al propio tiempo responsable del ordenamiento de su sepultura en el lado derecho Shnemhotep al que se vio al que se dio el nombre de grande en peces rico en aves adorador de la diosa de la caza es visto arponeando peces otra vez podemos observar los convencionalismos del artista egipcio que prescinde del agua por entre las cañas para mostrarnos el lugar donde se hallan los peces la inscripción dice en una jornada embarca por la charca de los patos silvestres los pantanos y los ríos alanceando con la lanza de dos puntas atravesó treinta peces que magnífico el día de la caza del hipopótamo en la parte inferior está el divertido episodio de uno de los hombres que ha caído al agua y que es pescado por sus compañeros la inscripción en torno a la puerta recuerda los días en que tenían que llevarse presentes al muerto e incluye oraciones a los dioses creo que una vez acostumbrados a contemplar estas pinturas egipcias nos preocupan tan poco sus faltas de verosimilitud como la ausencia del color en las fotografías incluso comenzamos a advertir las grandes ventajas del método egipcio no hay nada en estas pinturas que dé la impresión de haber surgido por azar nada que pudiera haber sido exactamente igual tratado de otro modo cualquiera merece la pena coger un lápiz e intentar copiar uno de los dibujos primitivos egipcios nuestros esbozos resultan desmañados torcidos e inarmónicos al menos los míos el sentido egipcio del orden en cada por menor es tan fuerte que cualquier pequeña variación lo trastorna por completo el artista egipcio empezaba su obra dibujando una retícula de líneas rectas sobre la pared y distribuía con sumo cuidado sus figuras a lo largo de esas líneas sin embargo este sentido geométrico del orden no le privó de observar los detalles de la naturaleza con sorprendente exactitud cada pájaro pez o mariposa está dibujado con tanto realismo que los zoologos pueden incluso reconocer su especie y aquí no fue solamente su gran conocimiento del tema el que guió al artista sino también su clara percepción del color y de las líneas uno de los rasgos más estimables del arte egipcio es el de que todas las estatuas pinturas y formas arquitectónicas se hallan en su lugar correspondiente como si obedeciesen a una ley a esta ley a la cual parecen obedecer todas las creaciones de un pueblo la llamamos un estilo resulta muy difícil explicar con palabras qué es lo que crea un estilo pero es mucho más fácil verlo el estilo egipcio fue un conjunto de leyes estrictas que cada artista tuvo que aprender en su más temprana juventud las estatuas sedentes tenían que tener las manos apoyadas sobre sus rodillas los hombres tenían que ser pintados más morenos que las mujeres la representación de cada divinidad tenía que ser estrictamente respetada Horus el dios sol tenía que aparecer como un halcón o con la cabeza de un halcón Anubis el dios de la muerte como un chacal o con la cabeza de un chacal cada artista tuvo que aprender también el arte de escribir bellamente tuvo que grabar las imágenes y los símbolos de los jeroglíficos clara y cuidadosamente sobre piedra pero una vez en posesión de todas esas reglas su aprendizaje había concluido nadie pedía una cosa distinta nadie le pedía que fuera original por el contrario probablemente fue considerado mucho mejor artista el que supiera labrar sus estatuas con mayor semejanza a los admirados monumentos del pasado por ello en el transcurso de 3000 años o más el arte egipcio varió muy poco cuanto fue considerado bueno y bello en la época de las pirámides se tuvo por excelente mil años después ciertamente aparecieron nuevas modas y se solicitaron nuevos temas al artista pero su manera de presentar al hombre y la naturaleza siguieron siendo esencialmente los mismos solo hubo un hombre que rompió las ataduras del estilo egipcio fue un rey de la decimoctava dinastía del periodo llamado imperio nuevo que se fundó después de una catastrófica invasión de Egipto este rey llamado Amenofis IV fue un hereje rompió con muchas de las costumbres consagradas por una remota tradición no quiso rendir homenaje a los dioses extrañamente conformados de su pueblo para él solo había un dios supremo Atón al que adoraba y que hizo representar en forma de sol se llamó a sí mismo Akenatón según su dios y se llevó su corte fuera del alcance de los sacerdotes de los otros dioses a una población que se conoce actualmente con el nombre árabe de El Amarna las pinturas encargadas por él debieron asombrar a los egipcios de esta época por su novedad en ellas no se encuentra nada de la dignidad rígida de los primeros faraones en vez de ello se hizo retratar con su hija sobre sus rodillas paseando por el jardín con su mujer apoyado sobre un bastón algunos de sus retratos le muestran como un hombre feo tal vez porque deseó que los artistas le representaran con toda su humana flaqueza el sucesor de Akenatón fue Tutankamón cuya tumba con sus tesoros fue descubierta en 1923 algunas de estas obras siguen obedeciendo al moderno estilo de la religión de Akenatón en particular el dorso del trono del rey que muestra a este y a la reina en un idilio conyugal el rey se haya sentado en su silla casi recostado con una actitud que debió escandalizar a los puritanos egipcios su esposa no aparece más pequeña que él y pone suavemente la mano sobre su hombro mientras el dios sol representado como un disco dorado extiende sus manos bendiciéndoles es muy posible que esta reforma artística era acaecida en la decimoctava dinastía fuera facilitada por el rey al importar de otros países obras mucho menos conservadoras y rígidas que los productos egipcios en la isla de Creta habitaba un pueblo extrañamente dotado cuyos artistas gustaban preferentemente de representar el movimiento cuando el palacio de su rey en Gnosos fue excavado hace unos 50 años hubo quienes resistían a creer que semejante libertad y flexibilidad de estilo pudieran haberse desarrollado en el segundo milenio anterior a nuestra era obras del mismo estilo fueron halladas en la metrópolis griega esta daga de micenas muestra un sentido del movimiento y una suavidad de líneas que debió impresionar a los artesanos egipcios llevándoles a desviarse de las normas consagradas por su tradición pero esta brecha abierta en el arte egipcio no persistiría mucho ya durante el reinado de Tutankamón las antiguas creencias fueron restauradas y la ventana al exterior fue cerrada nuevamente el estilo egipcio tal y como había existido desde hacía mil años antes de esta época continuó existiendo durante otro milenio o más y sin duda los egipcios creyeron que continuaría así eternamente muchas obras egipcias de nuestros museos tratan de este último periodo lo mismo que casi todos los edificios tales como templos y palacios se introdujeron nuevos temas y se llevaron a cabo otras tareas pero nada esencialmente distinto vino a sumarse a las anteriores realizaciones artísticas Egipto claro está fue solamente uno de los grandes y poderosos imperios que existieron en el próximo oriente durante varios milenios sabemos por la biblia que palestina se hallaba entre el reino egipcio del nilo y los imperios de babilonia y asiria que se desarrollaron en el valle formado por los ríos eúfrates y tigris el arte de mesopotamia nombre que dieron los griegos a este valle situado entre dos ríos nos es menos conocido que el arte egipcio ello se debe al menos en parte a una causa accidental no existían bloques de piedra en estos valles y la mayoría de las construcciones fueron hechas con ladrillos que el paso del tiempo corrolló y redujo a polvo hasta la escultura en piedra fue en comparación poco frecuente pero no es esta la única explicación del hecho de que sean pocas relativamente las obras primitivas de su arte que han llegado hasta nosotros la razón principal es probablemente que ese pueblo no compartió la creencia religiosa de los egipcios de que el cuerpo humano y su representación debían ser conservados para que el alma persistiera en una época muy primitiva cuando el pueblo sumerio gobernaba con la capital enur los reyes todavía eran enterrados con toda su familia incluso con sus esclavos para que no les faltara acompañamiento en el mundo del más allá tumbas de este periodo han sido descubiertas recientemente por lo cual nos es posible admirar algunos de los dioses domésticos de estos antiguos y bárbaros reyes podemos observar cuánto refinamiento y capacidad artística pueden convivir con la crueldad y las supersticiones primitivas hay por ejemplo un arpa procedente de una de las tumbas decorada con animales fabulosos más bien se parecen a nuestros animales heráldicos no sólo por su aspecto general sino también por su disposición pues los sumerios poseyeron el gusto de la precisión y de la simetría no sabemos exactamente qué se proponían significar con esos fabulosos animales pero es casi seguro que pertenecieron a su mitología y que las escenas que nos hacen un efecto semejante al de las ilustraciones de nuestros libros infantiles poseyeron para ellos un sentido aunque los artistas de Mesopotamia no fueran contratados para decorar las paredes de las tumbas también tuvieron que asegurar por distinto modo el poder vivificador de la imagen a partir de los tiempos primitivos se desarrolló la costumbre entre los reyes de Mesopotamia de encargar monumentos conmemorativos de sus victorias en la guerra los cuales hacen referencia a las tribus derrotadas y al botín capturado esos monumentos representan generalmente al gobernante pisoteando los cuerpos de sus adversarios muertos mientras otros enemigos le imploran piedad tal vez la idea a que respondieron esos monumentos no fue solamente la de mantener vivo el recuerdo de esas victorias en los primeros tiempos al menos la antigua creencia en el poder de la imagen aún pudo haber influido en quienes ordenaron su ejecución tal vez pensaron que mientras la imagen de su rey se conservara con el pie sobre la garganta de su derribado enemigo la tribu vencida no podría levantarse en tiempos posteriores tales monumentos evolucionaron hasta constituir una completa crónica gráfica de las campañas del rey las mejor conservadas de esas crónicas datan de un periodo relativamente próximo el reinado del rey Asurnasirpal segundo de Asiria que vivió en el siglo IX antes de Cristo un poco después del rey bíblico Salomón tales monumentos se hallan ahora en el museo británico en ellos vemos todos los episodios de una campaña bien organizada el ejército cruzando ríos y asaltando fortalezas sus campamentos y sus comidas el método seguido al representar esas escenas es en cierto modo semejante al de los egipcios aunque tal vez un tanto menos preciso y rígido al contemplarlos se experimenta la sensación de hallarse examinando un noticiario de hace 2000 años tan reales y convincentes nos parecen pero si los observamos más detenidamente descubriremos un hecho curioso hay multitud de muertos y heridos en esas guerras terribles pero ni uno solo es asirio el arte de la difusión y propaganda se hallaba muy avanzado ya en aquellos lejanos días pero acaso podamos llegar a una idea ligeramente más piadosa de esos antiguos asirios incluso pudiera ser que se hallaran todavía gobernados por la vieja superstición que tan a menudo hemos citado en esta historia la de que hay mucho más en una representación de lo que ella representa tal vez por alguna extraña razón no quisieron representar a los asirios heridos en cualquier caso la tradición que empezó entonces ha tenido muy larga vida en todos esos monumentos que glorifican a los caudillos del pasado la guerra no ofrece la menor dificultad tan pronto como uno hace acto de presencia el enemigo se dispersa como paja en el viento miscalfe para que la tendencia se alc 13 se acabe es el enemigo i unos